En la ya, en una vanera, entre madrugas y guine En la ya, en una vanera, entre madrugas y guine Como lindos comeguines, cantan la vuelta bajera Pemba colora, que huele toda la venta Pemba colora, me gusta mucho la venta Pemba colora, 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 colora Pemba colora, colora,iver, colora Hace unos años salí, colora, de mi tierrita dorada Colora, y todavía recuerdo Colora, sus valles y sus cañadas Colora, sus pohíos Ya de la jauda, palmera, la rama Colora, siempre, siempre iban techados Colora, con tu rosas de vieja y agua Colora, soy marinero, fuego en Bahía Colora, soy marinero, fuego en Bahía Colora, Colora, Colora Yo tengo cuatro palomas Colora, en una fuente redonda Colora, a todas les pongo agua Colora, todas beben su buchito Colora, ninguna se pone brava Colora, que buenas son mis palomas Colora, que buenas son, que buenas son Colora, ay Colora, Colora Colora, Colora, Colora Un pajarillo en su jaula Colora, vuela y vuela sin cesar Colora, y siempre buscando en vano Colora, sitio por donde escapar Colora, pobrecito, ay como sufre Colora, buscando su libertad y yo Colora, yo como el pájaro quiero Colora, yo como el pájaro quiero Colora, mi libertad recobrará Colora, mi libertad recobrará Colora, blé, 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 blé Colora, bol, bu, pa, 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 pa Y me voy... Colora 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 ¿De qué color? Colora Colora, enterraron por la tarde, a la hija de Juan Simón Era Simón en el pueblo, el único enterrador Colora, el mismo a su propia hija y tú verás Al cementerio la llevó, el mismo acabó la poza Implorando una oración, Colora, y en una mano la pala Colora, y en la otra el asador, Colora, y todos le preguntaban Colora, ¿de dónde vienes Juan Simón? y él dijo yo Colora, yo soy enterrado y vengo, Colora, yo soy enterrado y vengo, ay Dios Colora, yo soy enterrado y vengo, ay, ay, ay Colora, ay, de enterrado, baja mi corazón Colora, ¿de qué color? Colora, ¿de qué color? Colora, súbelo Colora, súbelo Pedro que súbelo, 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 súbelo Corora, vamos ¡Ay, Colorado! ¡Ay, Colorado! ¡Saben los pañuelos! ¡Ay, Colorado! ¡Mapalleros! ¡Ay, Colorado! ¡Ay, Colorado! ¡Ay, Colorado! ¡Ay, Colorado! ¡Coconera, Colorado! ¡Ustedes nos han cantado! ¡Digan colorá, por favor! ¡Colorá! ¡Qué rico! ¿De qué color? ¡Colorá! ¡Pues mira, no canten ustedes para ver si... ¡Colorá! ¡Está buena! ¡Y por allá! ¡Colorá! ¡Y por acá! ¡Colorá! ¡Por allá atrás! ¡Colorá! ¡Y por allá! ¡Colorá! ¡Si tu marido te pega! ¡Colorá! ¡Dale golpes tú también! ¡Colorá! ¡Si tu marido te pega! ¡Dale golpes tú también! ¡Y si no puedes pon la mano! ¡Métele con la sartén! ¡Colorá! 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 ¡ Ya ven, yo me entrego entera, colorá, en un manto de capuz, colorá, y así que brille la luz, colorá, de la dignidad del hombre, por Dios, colorá, por Dios, no olvides mi nombre, colorá, yo me llamo Celia Cruz, ay la verdad, colorá, Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz. Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz, como me llamo yo, Celia Cruz, como me llamo yo, Celia Cruz, si mañana yo me muero no se olvide que me llame, Celia Cruz, si esta noche yo me muero no se olvide que me llame, Celia Cruz, Celia Cruz, me llamo Celia Cruz, Celia Cruz, mi nombre es Celia Cruz, mi nombre es Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz, ustedes están diciendo que es Celia Cruz Celia Cruz, me llamo Celia Cruz, me llamo Celia Cruz Para servir a usted y a usted y a usted y a usted Celia Cruz, como me llamo, como me dicen Celia Cruz, ahora digan Vemba Colora, Vemba Colora Me gusta mucho la Vemba, Vemba Colora Yo no quiero cansarle más con la Vemba, Vemba Colora Qué buena y sobra la Vemba, Vemba Colora Qué rica, rica la Vemba, Vemba Colora Ahora mismo yo me voy con la Vemba, Vemba Colora Colora, eh Ay, Colora, Colora, eh, Colora, 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 Colora,